Ahí viene, a ver, vamos a ver Ahí está, ahí está, ahí está Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá allá arriba la tierra como andan Ahí viene Este entró mucho más rápido que el otro, por la mierda Por la mierda Por la mierda Este entró mucho más rápido que el otro Aquí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!